A ver mis alumnos, el día de hoy vamos a ver la inversa de la S, es decir, vamos a seguir hablando acerca de la letra S. Veamos, a ver, aquí tenemos Astrid, muy bien, esta niña se llama Astrid, el número 3, muy bien, aquí, isla, correcto, aquí, Oscar, muy bien, ahora vamos a superar, ¿dónde está esa S? Aquí, ¿verdad? Pero a su lado hay una vocal, no, no hay una vocal, vamos a ver, acá está la letra S, pero a su lado tampoco hay una vocal, aquí también está la letra S, y a su lado tampoco hay vocal, acá también la S, y también a su lado no hay vocal, sino una con S, nada. Muy bien, entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy es la S, pero recordamos que nosotros lo habíamos hecho hacia la derecha, correcto, muy bien, lo habíamos hecho hacia la derecha, la letra S, ¿sí? Pero ahora lo vamos a hacer hacia la izquierda, ¿qué sucede si yo hacia mi izquierda hago con la letra A? Si hacia mi izquierda hago con la letra E, con la letra I, con la letra O y con la letra U. Vamos a ver, ¿qué sucede? ¿Qué sucede si yo junto ahora primero la vocal y luego la S? ¿Qué voy a hacer? A ver, voy a hacer, primero la vocal y luego la S. Vamos a ver, A, S, S, correcto, ahora es primero la vocal, A, S, E, S, I, S, O, S, U, S, S, ¿sí? Bien, a ver, recordemos que el sonido de la S es S, 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 S sino hacia atrás. Entonces, ahora vamos a leer. A-S-T-R-I-T-R-E-S-I-S-L-A-O-S-C-A. ¿Correcto? Muy bien. A ver, otras palabras que tengan esa sílaba. Por ejemplo, tenemos... Escoba. ¿Sí? Usmear. Buscar. Buscar. También, lo vamos a poner en tres, va a estar al final. Por ejemplo. No necesariamente al empiezo, ¿no? A ver, como por ejemplo, cuando tú haces el plural, cuando haces muchos, varias carpetas. Correcto. Muy bien, ¿eh? Carpetas. Buscar. Usmear. Escobre. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a formar nuestras oraciones con este. A ver, por ejemplo. Mi colegio tiene nuevos alumnos. ¿Dónde están? Aquí, ¿verdad? Y también aquí. Muy bien. Nuevos alumnos. Sí. A ver, otro. Otro. Karina está en la isla. de la lapa. La lapa. Muy bien. Entonces, ¿dónde estamos? La a, es, isla, galápagos. Muy bien. Muy bien, alumnos. Entonces, vamos a repasar nuevamente. La a con la s. A ver. A, es, is, os, us. ¿Correcto? Entonces, cuando la vocal está antes que la s, esta es la manera en que tú la tienes que leer. Pero si esta después, ya saben, primero la s. Sa, ¿no es cierto? Se. Pero acá primero está la vocal. A, es, es, is, os, us. Muy bien, alumnos. Entonces, ya sabes que tienes que colocar esto en tu cuadernito. Ya sabes que los dibujos no necesariamente tienen que ser igualitos. Puedes hacerlo como tú puedas hacerlo. ¿Sí? Y nos vemos en la siguiente clase de comunicación. ¡Gracias!